Y esto dice, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, vamos a ir alábales con gozo y alegría ¿Qué más puedo ofrecer? Solamente mi corazón 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 Solamente mi corazón, ¿qué más puedo ofrecer? Mi Señor Solamente mi corazón, ¿qué más puedo ofrecer? Mi Señor Aleluya, gloria a Dios Vamos a ir alábales con las palmas Cristo vive, Cristo vive Gózate, gózate mi hermano Aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya, aleluya Y seguimos cantando con gozo y alegría, vamos a ir ¿Qué más puedo ofrecer? Solamente mi corazón ¿Qué más puedo ofrecerte? Solamente mi corazón Solamente mi corazón Solamente mi corazón ¿Qué más puedo ofrecerte? Solamente mi corazón Aleluya, gloria a Dios Solamente mi corazón Solamente mi corazón ¿Y hasta ahí se va? Mi vida, mi vida, todos cometemos Los adivines Vamos a ir Mi vida, mi vida, todos cometemos ¿Al lado acá como así? Industry Mira vanda, mi vida, todos cometemos Vamos a ir Mi vida, mi vida, todos cometemos Mi vida, mi vida, todos hump michi Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aquí y allá, aquí y allá Saltando y danzando, saltando y danzando Gózate mi hermano, aleluya Porque estamos de fiesta Así es hermanos Seguimos cantando y alabando con vos Mi vida, mi vida Todos tuyo me sigo Mi vida, mi vida Todos tuyo me sigo Aleluya Mi vida, mi vida Todos tuyo me sigo Mi vida, mi vida Todos tuyo me sigo Gloria a Dios, aleluya Saludito a mí para los hermanos de Maritario